Mami, yo no soy egoísta, la cosa es que yo sé lo que quiero Ego, 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 I just know what I want, si podemos hablar claro, mami deja la muera Dime con quien tu andas y te digo quien tu eres como dice mi abuela Aquí no hay tiempo, el tiempo es dinero y el que lo entiende Bueno lo siento, que se vaya con el viento, dale mi gente Un segundo mas te vi de mi tiempo, que no sabes bien como me arrepiento Un segundo mas te vi Y este fue tu fin, ey, egoísta Ego, 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 egoísta Ego, 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 egoísta Pudiste un día ser morfina de mi piel, te lo perdiste tu Egoísta Pensando solo en ti, abriste fuego en mi, maldito cromañol Egoísta Egoísta no soy, ayer, mañana, ni hoy, hoy Realisticamente si vivo, ya tu seas y te metes conmigo Y ravizada, no matas soltado Ten cuidado con el fuego, que Armando es un bravo Un segundo mas te vi de mi tiempo, que no sabes bien como me arrepiento Un segundo mas te vi Y este fue tu fin, ey, egoísta Ego, 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 egoísta Ego, 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 egoísta Ego, 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 egoísta Ego, 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 egoísta Cuando amo y siento, yo, no mido el tiempo Vivo cada instante Vivo cada instante, lo demás me va a limar Me voy con el viento, no me llevo recuerdos Cachorro puro, churro, 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 churro Un segundo mas te di de mi tiempo Y no sabes bien como me arrepiento Un segundo mas te di Y ese fue tu fin, ey, egoísta Ego, 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 egoísta Ego, 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 egoísta